Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció en su cuenta de Twitter al nuevo director de la policía, el general en retiro William Salamanca. ¿Pero quién es él? Tiene 37 años de experiencia en la institución, además fue él quien se encargó de realizar el empalme con la policía durante el cambio de gobierno cuando asumió el presidente Gustavo Petro. Salamanca nació en Umbita, Boyacá e ingresó a la policía en 1983. Actualmente se desempeñaba como cónsul en Miami, Estados Unidos. También ha ejercido cargos como director de tránsito y transporte, comandante de distrito en Santander, edecán presidencial, director de seguridad ciudadana entre 2018 y 2019 y no podemos olvidar que dirigió la inspección general de la policía entre 2019 y 2020. Área que investiga y disciplina a los uniformados. Cabe resaltar que durante este periodo en dicho organismo aumentó el número de reportes e investigaciones contra policías vinculados a casos de narcotráfico, indicador de su buena gestión. El general en retiro William Salamanca fue quien arrancó la investigación disciplinaria contra Oscar Ateortúa, exdirector de la policía. Misma investigación que tuvo al exdirector a portas de una sanción por extralimitación, en sus funciones y presunto tráfico de influencias cuando estuvo a cargo del fondo rotatorio de la policía entre 2014 y 2015. Cabe recordar que el 14 de diciembre de 2022, Oscar Ateortúa fue absuelto por la procuraduría por dicho caso. Por lo pronto, mientras Salamanca sale el retiro y se reintegra a la policía, el director encargado de dicha institución será Tito Castellanos. Seguiremos informando ante cualquier novedad.